Cámara, pivote y ring Les prometí que les seguiría teniendo cosas impresionantes Y este es el caso, una GMC modelo 61 Si, está a la venta, no, no es barata Si, está increíblemente bien restaurada Pero no solamente eso, está modificada por un motor Vortec Y eso se los voy a mostrar en unos minutitos más Por lo pronto quiero invitarte a que veas esta selección de videos De algunas camionetas similares a estas Y te pido por favor que empieces a tocar tu corazón Porque van a empezar a latir impresionantemente Checa estos videos de camionetas parecidas a esta Pero date una idea de cuánto pueden llegar a valer En el pasado, en la pasada subasta del servicio de administración tributaria Nos encontramos con que hay una efervescencia enorme por los autos antiguos Y caray, la gente está dispuesta a pagar increíbles cantidades por esto Pero hay una cosa muy importante que quiero decirte Hay una razón por esto Encontrar un vehículo en estas condiciones es difícil Llegar a dejarlo en óptimas condiciones de restauración Cuesta una lana Y además hacer las modificaciones cuesta otra lana Pero algo que me deja muy buen sabor de boca es lo siguiente Año con año conserva su valor A diferencia de cuando compras un auto nuevo Que se va depreciando, se va degradando su precio Estas conservan y aumenta su valor Así es que, bueno Vamos a checar estos videos Y te dejo eso en la mente Para que consideres invertir en un auto clásico o antiguo Y te dejo eso en la mente 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 Y te dirijo eso en la mente ¡Gracias! 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 y este tipo de vehículos modificados con toda la comodidad del mundo van a crear de mi día algo más alegre ¡Chécate estas imágenes de esta camioneta con mayor detalle! Para que tengas idea de porqué te estoy tan emocionado de compartir contigo esta camioneta Mira nada más esta batea con una cubierta de madera que cosa tan preciosa el tono, esta increíblemente hermoso y ahorita vamos a ver varios detallitos por dentro Pues mira, trae detalles como este, esta moldura que es de lujo, la custom de lujo. Ve nada más como fue adherida, trae los vidrios eléctricos, te dije que era modificada, y ahorita vamos a ver el lado de la máquina. Esta alfombrada, perfectamente tapizada, automática, y ve nada más, que cosa tan hermosa los indicadores. Aquí trae su centro GMC, General Motors Company, su estéreo digital. Mira, pues aquí trae todos los detalles de una camioneta antigua, con la comodidad automática. Pues lista para que te la lleves, y seas la sensación de tu ciudad, de tu colonia, de tus amigos. Este frente me parece precioso, estas fosas nasales, están increíblemente grandes, pero mucha gente las está buscando de este tamaño. Es la que trae la parrilla GMC, y se ve preciosa la condenada. Pues ahí está la colorateada, vente por ella, porque te la van a ganar. Ahorita vamos a ver el motor, que luce precioso. Pues chécate esto, le hicieron la conversión con un motor Vortex, para que ya no batalles, traigas fuerza de más. Trae su filtro de alto flujo, la batería nueva, y lista, para salir a pasear sin problemas. Generalmente, estas traían un motor en línea 6 cilindros, pero hoy, hoy ya le equiparon con un supermotorzote, para que saque lo mejor de ti, y no te detengas por nada. Vámonos a los car shows, vámonos a divertir, y a sacar las miradas de toda la gente en la calle. Pues que te parecieron esta clase de camionetas, si te gustan los autos antiguos, los autos clásicos, los autos muy especiales, por favor, suscríbete, toca la campana, coméntame qué te gustaría que fuera a buscar para ti. Vienen cosas sensacionales, cosas muy especiales. Te voy a dejar algunos videos que me parecen muy padres, para que tú los sigas, y sigamos emocionándonos con los autos antiguos. Te recuerdo que si te gustaría compartir con mi audiencia tu vehículo, mándame en un correo las imágenes, tus videos, para poderlo compartir con la audiencia, y que esta audiencia se emocione con tus carros, al igual que yo. Te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta este momento del video. Suscríbete, toca la campanita y coméntame. Nos estamos viendo en los siguientes car shows. Nos vemos próximamente, seguramente cerca de tu ciudad. ¡Nos vemos!